Perfecto, si te da una muy buena sensación de amplitud y todo el corredor es una L, o sea la casa es una L Exacto, la figura principal de la casa siempre fue una N, una L tiene este quiebre por así decirlo y esta parte la pensamos para sala comedor y siempre pensamos que iba a ser, o sea que los espacios a pesar de que teníamos espacios adentro, queríamos que esto fuera, pues ahora sí que el área pública y el corazón de la casa por así decirlo donde se juntan los amigos, la familia Qué genial, tu sala, tu comedor, como las casas de antes sin ventanas Sí, 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 ahorita agregaron unas ventanas igual por el tema de polvo, pero tenemos la celosía que nos ayuda un poquito para las dos cosas Sí, 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 sí